Hermano, usted está nominado en artista más, bueno, artista solista, con Techi, con Wasson, con Natalie Jacin, estás tú, tu mayor competencia, y no me vengas con la diplomacia, que tú eres tú mismo, porque aquí hubo gente que trabajó. Sí, 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 trabajamos todos, en realidad, mira, Techi hizo un gran trabajo el año pasado, hizo su concierto, su gran concierto ahí en el Teo Cruz, y le fue súper bien, también Pavel hizo muchísimos conciertos también durante todo el año, Wasson le fue muy bien también, Natalie tiró su disco, yo en realidad no te puedo decir, yo sé que tú quieres que te diga uno en específico, pero es que no. ¿Quiere ganar otra vez la presión, como el año pasado? Pero ahí no te puedo decir que no, 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 no quiero ganar. Sí. Claro, yo quisiera ganar, eso motiva a uno, no te puedo decir, uno trabaja para eso, pero ya que a uno no dominen, el que te diga que no es mentira, y le dije, no, será lo que Dios quiera. Yo nunca tengo expectativa, igual que el año pasado yo no tenía expectativa que iba a ganar cantante solita, no la tenía, y eso te lo puedo jurar por lo que tú más quieras, pero dime, mi mayor competencia, el espejo. Es que él es muy diplomático, soy. Es que es realidad, y no hacemos prácticamente tampoco el mismo, aunque estemos en el mismo renglón, no hacemos el mismo tipo de música, ni yo con Techi, ni la música mía no se parece a la de Nati, el de Hassim, ni a la de Watson, o sea, hacemos ciertas cosas a veces iguales, que es la balada y eso, pero yo también hago cosas más movidas, que quizás, tú sabes, Techi no hace. ¿Incluyó, crees tú, la nominación de los Latin Grammy por el tema de Yabú para que te tomaran en cuenta como compositor este año? No, definitivamente, definitivamente claro que sí, eso fue, yo creo que tuvo mucho que ver, y también, bueno, las composiciones que, como tarde, que fue la balada también del año pasado, que esto sí te lo digo humildemente, o sea, pero fue la balada que más sonó a nivel nacional, y eso me tiene, eso es este objetivo, ¿verdad? Cuando yo digo cosas así, es que no me gusta, porque no me gusta sonar arrogante, y no lo estoy diciendo de una manera así, pero sí, me siento muy contento de que los dominicanos, todos ustedes hayan apoyado tanto a este tema, que todavía está sonando, todavía está en el top ten de todas las emisoras de, y hace un año exactamente que la lancé, y me siento muy contento, y es esa composición mía. Sé que vas a estar vestido de José Yang, también vas a hacer presencia en Latin Billboard. Sí, voy a estar por allá, Dios mediante, imagínate, ayer me enteré de esta nominación, la cual me tomó de sorpresa, aunque no debería, pero sí me tomó muy sorpresa con Deja Vu, Cancentro Picard del Año, y también voy a estar vestido de José Yang, José Yang yo creo que desde hace tiempo, atrás, hace años, desde Aura, es el que me viste para todas estas ocasiones, y también voy a estar vestido de él. A partir de Deja Vu, con Shakira y Prince Roy, otros artistas o casas discográficas, te han pedido temas. Sí, claro que sí, vienen algunas cosas por ahí, que todavía no puedo decir, porque todavía no se ha concretado, no lo han anunciado, y no quiero tampoco yo anunciarlo primero, pero sí, estoy componiendo algunas cosas también con mi hermano, también vienen varias cositas por ahí, colaboraciones también en mi nuevo disco, que viene ahora pronto, muy pronto, ya en estos días lo voy a estar diciendo, el día exacto del lanzamiento, y viene mucha cosita, también vamos a estar, se me olvidó mencionarte, vamos a estar en los premios ASCAP, en la ciudad de Nueva York, el 6 de marzo, vamos a estar por allá, que estamos también nominados con Deja Vu, o sea que nada, muy contento con todo. ¿Te ha dejado buenos dividendos Deja Vu, a ti y a tu hermano? ¿A nivel de dinero? Sí, gracias a Dios. ¿En dolarito? No te puedo mentir, sí, 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 incluso bueno, duró un tiempo así para llegar, pero sí, en realidad, no me puedo quejar, Dios me ha bendecido grandemente. Shakira puede ser una de esas artistas, que quiere un tema tuyo. Bueno, Deja Vu yo creo que es ejemplo de eso, y ojalá, ojalá que grabe otra bachata. Algunos internacionales, hay algunos que son de aquí, yo escribo mucha bachata, aunque ustedes no lo crean, escribo mucha bachata, y tengo también varias composiciones, que algunos artistas bachateros de aquí. ¿Y los bachateros de aquí, a quién te gustaría que grabara una bachata tuya, que tú dices, Juan Tony Santos, Frank Reyes, Jorge Vera, Romejito. Romeo me encantaría, pero así aquí, de aquí del patio, me gusta mucho, Elvin Martínez, me gusta mucho, Zacarías también, me gusta bastante, Anthony Santos, sin lugar a dudas, a mí me encantaría, a mí me encantaría de verdad, a Anthony Santos no he podido llegarle todavía, pero yo sé que en algún momento, me toparé con él, y él va a grabar un tema mismo. El cheque más jugoso que te ha llegado a ti, en tu carrera después de, un chequecito sabroso, que tú dices, wow, la pegué. Dime, una cifrita chiquita, pero un chiquita, porque tú siempre eres tan diplomado. Bueno, déjame decirte, no te voy a decir cifras, pero sí, en realidad, me va a servir para mucho tiempo, no me puedo quejar. Y a mí sería una segunda opción para tú, hacer residencia, por tu carrera, tanto como compositor, como artista. Sí, pero... Una base en algún momento, no digo ahora, pero... Sí, yo vivía ya mucho tiempo, yo vivía 10 años, y en realidad, nunca me llegué, incluso mi familia entera está allá, pero nunca me llegué a acoplar a ese estilo de vida allá. Sí, es muy lindo, muy chévere, para uno ir a visitar, hay muchas posibilidades, pero a mí, mi tierra, yo no la cambio por nada. ¿Siempre tu base sería República Dominicana? Siempre. Tú sabes que, incluso antes de yo estar como en el grupo Aura, yo lancé varias bachatas, si tú te metes a YouTube, ahí están las bachatas, y tú, incluso hice una vez de... La hice en bachata, o sea, que si la buscan... A mí me gustaría, a mí no me gusta en Casillam en ningún género, este álbum que voy a lanzar ahora, prácticamente tiene desde pop urbano, reggaetón, ligado con pop, también sin salirme mucho de mi esencia, tiene también acústico, tiene balada pop, merengue tiene también, yo en realidad la bachata a mí me encantaría, no me limito a ningún género.